A través de esa garpa, a través también de la Federación, los recursos se mezclan en concurrencia, que es una parte de lo que mezcla el Estado con la Federación, para poder aplicar los recursos y hacerlo precisamente a través de lo que son precisamente esa mezcla de recursos, los paripasos, que se llaman. Entonces, esta mezcla todavía no se ha dado, ¿por qué? Porque los convenios apenas se están firmando y no tenemos los recursos de las Secretarías en ningún Estado para poder iniciar los proyectos productivos ni iniciar los trabajos dentro de la Secretaría. El tercero, obviamente, son una parte estatal que todavía, como te decía, los recursos no están todavía determinados y obviamente esto implica que tengamos que esperar hasta que el Congreso apruebe este recurso y poder ya inicio precisamente a los diferentes proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.